Dime, ¿dónde está Mehmet? Se fue sin siquiera despedirse. Tenía algo muy importante que hacer. Le informamos acerca de sus nuevas funciones. Ojalá las cumpla. Quédese tranquilo, papá Fikri. Yo le doy mi palabra de que Mehmet cumplirá con todo. ¿A qué te refieres con eso? Llega a casa muy borracho ya a medianoche. Y encima se escapa en la mañana. Debes decirle que no puede volver a casa tan tarde y mucho menos borracho. Si Kumus cambia de parecer y decide volver a Fion, serás la única responsable. Gracias. Gracias.